Está sucediendo la COP en Colombia, que es la conferencia de las partes. Es un evento climático, digamosle, climático, ambiental, que se organiza todos los años donde las autoridades del mundo, empresas, especialistas, científicos, se reúnen, y lo voy a citar a Petro, a platicar. A platicar. A platicar. Muy bien. Y Petro dice, hace ya bastante que platicamos. Estaría bueno pasar un poco la acción. Para mí que Petro no se está viendo. Él lo transforma y dice, bueno, nos juntamos a platicar, nosotros decimos basta de viribiri. Basta de viribiri. Él dice, bueno, basta de platicar al pedo. Tampoco lo dice con esa palabra, pero más o menos está orientado con lo que decimos. Pero si querés, lo escuchamos. Escuchémoslo primero. Señor presidente de Colombia. Es la justicia social lo que más nos acerca a superar la crisis climática. Y por tanto, si queremos detener los minutos del reloj de la existencia que marcan su final, tenemos que acometer de inmediato las tareas de la equidad, las tareas de separarnos de las energías sucias, las tareas de vivir del saber y del trabajo humano colectivo, las tareas de construir una nueva humanidad que ya no se guíe por la codicia, sino que se guíe por el saber y el sentido de la justicia. Por eso es importante esta COP16, porque sí han llegado aquí gobernantes, indudablemente, y se reunirán para sacar una declaración que ojalá se cumpla. Pero lo más importante de esta COP16 es que ha reunido pueblos del mundo, que ha reunido pueblos de Colombia, que es la COP de la gente, no de la burocracia, que ha fracasado los gobernantes. Lo dije en mi discurso de Naciones Unidas, hemos fracasado como gobernantes porque más nos hemos demorado en reuniones burocráticas y turismos planetarios que en dar soluciones efectivas. Cuando hemos levantado la propuesta de cambiar la deuda externa de Colombia por acción climática e invertir nuestros recursos públicos que van a fondos de pensiones de ricos en Nueva York o a la banca mundial, cuando hemos dicho que los queremos dedicar en cuidar y en sembrar esa selva amazónica para el beneficio de toda la humanidad o de cuidar esta selva del Pacífico y cuidar sus ríos para que el campesinado pueda vivir mejor sin necesidad de cortar el árbol, entonces nos responden no. Ya no será simplemente una concertación de gobierno, sino que tiene que ser una concertación de los pueblos del mundo. Ya no hay tiempo suficiente para esperar esta reunión y le pido a Susana que coordine como presidenta de la COP la opción de construir la gran red mundial de organizaciones y pueblos del mundo que sea capaz de movilizarse como humanidad para detener la codicia que es la gran causante de la crisis climática del mundo y por tanto de la vida planetaria. Contundente. Sí, clarísimo. Y lo otro que decíamos que nos escucha es que nosotros veníamos hablando justamente cuando hablamos de este tema que también lo habíamos citado cuando él habló en su discurso en las Naciones Unidas. Esto de, bueno, los gobernantes fracasaron. Es momento de pensar las soluciones desde los pueblos, desde la gente porque la verdad que si esperamos algo de esta burocracia no vamos a conseguir nada. Es lo que está diciendo Gustavo Petro. Sí, en el recorrido del discurso son media hora dura. Sí, más largo. Pusimos un par de minutos nomás. Básicamente lo que recorre es la discusión económica que hay detrás de esto la centralidad de los países dominantes el uso de determinada fuente de energía la exacerbación del consumo entonces todas esas posiciones dominantes que lo único que le hacen es ganar centralidad, ganar riqueza, ganar poder tal como conocemos el mundo está urbanizado y Petro como anfitrión del evento sale a discutir el evento es decir, che loco, está todo bien con esto pero no hagamos más turismo sino que busquemos soluciones concretas con todas las herramientas porque Colombia es el tercer país en desigualdad del mundo pero es el tercer país también en riqueza de ambiental, biodiversidad y la síntesis que él construye es decir, es a través de la mejor distribución de la justicia social, él dice donde podemos generar que la sociedad tenga menos impacto a la crisis climática y en esa mejor distribución de la tierra del trabajo, del consumo, de la producción es ahí una manera de poder encontrar soluciones soluciones que están escritas evidentemente en papeles en planes de no sé cuántas cosas para reducción pero que en definitiva no pasa nada porque los países centrales que se comprometieron a aportes no lo hacen la transición energética no sucede termina dependiendo de la voluntad de los actores y alguno que tiene voluntad hace un poquito más otro que no le interesa destruye todo total y si lo hace, lo hace como una cuestión estratégica no sé, China tuvo un proceso muy importante en energías renovables lo hace como una cuestión estratégica en poder seguir acrecentando su poder industrial y en transicionar y no depender tanto de una fuente única de energía como el carbón entonces, buenísimo, se celebra ahora hay que también tener una visión digamos más estratégica a nivel global y entender que estamos ante un nuevo contexto que es lo que estamos hablando hoy nosotros y que venimos hablando sostenidamente en este programa entendiendo que ahí es el gran problema que se va a enfrentar la próxima generación en todos los países del mundo Sí, a mí me parece interesante eso y cómo de alguna manera vincula todo no es que siguen de las discusiones como bueno, no, está la discusión por la acumulación de riqueza la desigualdad por otro lado está el ambientalismo no, no, claro es como que agarra y dice no, pará, es todo parte de lo mismo exactamente